¿Ustedes estos viajes, por ejemplo acá, que es un viaje corto, lo hacen en el auto? ¿No lo traen en un trailer o algo? No, 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 nosotros estamos haciendo todos los viajes que hacemos por acá, venimos andando. Al Uruguay fuimos, lógico, fuimos con el buque bus, pero después bajamos de Montevideo y fuimos hasta donde estaba el encuentro, y después de ahí fuimos hasta Colón y hicimos 200 y pico kilómetros, nosotros tomamos el buque bus cuando nos teníamos que volver. No, nosotros vamos andando, vamos andando. Estos autos, está la gente del club, que somos socios nosotros del CAPA, que hace viajes a Córdoba, y ellos van, vos podés decir, porque está todo programado, los viajes que están al lado paran, han ido al Machu Picchu con estos autos. Y uno los cuenta y te dicen, ah, que van a ir al Machu Picchu, sí, han ido al Machu Picchu, y no lo miento yo, acá hay gente mayor que yo, y gente que conoce mucho más que nosotros. Estos autos, ¿qué motores tienen en general y a qué velocidad pueden viajar, por ejemplo, para viajar, que el viaje sea cómodo? Este es un motorcito de cuatro cilindros, es un motorcito que, a ver, según ahí el que más ha entendido de nosotros, que Miguel Serejido, Henry Ford, decía 2.200 a la vuelta, son más o menos 68, 70 kilómetros. Es la velocidad que andamos nosotros, es la velocidad que andamos nosotros. A veces andamos 50, 55, tampoco lo castigamos, porque son motores que no se pueden castigar. Hay motorcitos que están mejor, hay motores que están un poquito más bajos, Entonces, lo cuidamos, yo principalmente lo cuido. Y la gente en todos lados debe pasar lo que pasa acá, ¿no? Se acercan, vienen, miran, sacan fotos. Le sacan fotos. Y estos autos, el que tiene un auto de estos y no lo deja, que lo mire, que la gente le saque fotos, lo que no lo dejamos, lo mejor es subirse arriba, ¿viste? Pero después sacar fotos, uno le levanta el capó, se lo pone en marcha para que la gente lo vea, conversa con la gente, la gente te pregunta. Y siempre, hablando así, se conoce a uno, a otro, y uno dice, vos sabés que yo tengo un amigo que tiene algo que te hace falta, y ya notás el teléfono, lo llamás. Y eso, viajamos siempre con las mujeres, con nuestra señora, que cuando son estos viajes siempre vamos acompañados con las señoras, que nos acompañan a todos lados, son de fierro, porque si no, no podés, ¿viste? Ellas vienen, nos acompañan, mateamos, nos hacemos amigos de la gente, te conoce la gente. Ese es el fin de este grupo, ¿viste? Muchas gracias y los esperamos la semana que viene, si pueden venir. Bueno, acá vamos a estar, gracias. Y si Dios quiere, le digo, acá estamos. Vamos a estar seguros porque ya los comprometimos con el Vasco acá y vamos a estar.